Quede enterrada, digamos, la sanción penal para los periodistas, de las injurias, de las calumnias. Escuchamos de inmediato la comisión. De las calumnias y de una serie de artículos, la publicidad, la antigua difamación, ¿no? Y una serie de artículos que también como insumo hemos tenido con los compañeros y compañeras, ¿verdad? Y hemos determinado un calendario de trabajo a partir de hoy para que dentro del marco de la Comisión de Asuntos Constitucionales podamos dictaminar, ¿verdad? Digamos, enterrar estos tipos penales que sancionan la libertad de información y la libertad de expresión. Derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República. Y trasladarlos al campo civil, simplemente como una responsabilidad civil. Así que vamos, hemos iniciado hoy este día de trabajo junto con mis compañeros de la comisión. Y seguramente vamos a continuar ya con una segunda, tercera, hasta que nos hemos puesto como de meta, ¿verdad? Ojalá que antes del año podamos llevar esto al ámbito civil. Muchas gracias. Los dejo con los compañeros también que me acompañaron. Escuchamos al presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, al licenciado Osman Reyes, a por que se anuncia la despenalización de los delitos contra el honor y ya se ha iniciado la mesa de trabajo en estos momentos. Escuchamos. Buenos días, queremos agradecer a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional, a los compañeros también de las distintas organizaciones que hemos trabajado de forma conjunta por este tema. Queremos decir que hemos, y vamos muy satisfechos, porque hemos encontrado un eco positivo en la comisión para despenalizar los delitos contra el honor. Estos que penalizan, que persiguen y que amenazan permanentemente el trabajo de los periodistas. Nosotros creemos que ha llegado el momento de avanzar. Honduras es de los pocos países en el mundo que aún castiga con la cárcel a los periodistas por lo que dicen, por lo que opinan. Esperamos seguir trabajando. Ha sido muy productiva la reunión de esta mañana. Creemos que esta lucha del Colegio de Periodistas, de la Asociación de Prensa Hondureña y de Ser Libre por más de 20 años está llegando casi a su fin. Hemos encontrado eco hoy en la comisión. Habrá a ver si esto se va a trasladar al pleno. Aquí vamos a saber de verdad quiénes son los que están a favor de la libertad de expresión. Aquí vamos a saber quiénes son verdaderamente los que con sus acciones confirman o entran en controversia con su discurso. El que nada debe, nada te. Y el que trabaja con honestidad no va a tener nunca ningún tipo de problema con el que hacer de los periodistas, de la prensa. Hemos también sido muy enfáticos y muy claro esta mañana que el tema de la libertad de expresión este no es un derecho exclusivo de nosotros los periodistas. Es un derecho de todo ciudadano hondureño a decir, a opinar y a cuestionar lo que no le parece. De eso se trata la democracia. Queremos agradecer nuevamente a la comisión. Bien, la conferencia de prensa desde el Congreso Nacional con el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras sobre el tema de la despenalización de los delitos contra el hondo. Junto Alejandro Friado, regreso con ustedes. Bien, Alex.